Vamos a apoyar proyectos de Nacajuca y Centro para detonar su desarrollo como zonas conurbadas. Juan Manuel Fósil. Villahermosa, Tabasco, 13 de noviembre de 2012. Al informar que fue aprobado el Plan de Trabajo Anual de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados, el presidente de la misma, Juan Manuel Fósil Pérez, informó que ya están recibiendo proyectos de los alcaldes electos de los municipios de Nacajuca, Pedro Landero López, y de Centro, Humberto de los Santos Bertrui, para buscar que sean considerados en el presupuesto de egresos de la Federación del próximo año y puedan realizar una serie de obras de impacto social en la zona. Impulsaremos medidas a fin de lograr un mayor presupuesto, en el 2013 que sirva de piso para asignar más recursos para estas zonas, aseveró el legislador del PRD. Informó que son 56 las áreas metropolitanas que integran el país, 46 de ellas son intermunicipales, como es el caso de Centro Nacajuca que colindan con Villahermosa, 6 interestatales y las 4 restantes están integradas por un solo municipio, lo que origina que el diseño del Plan de Trabajo se oriente hacia una coordinación interinstitucional. Refirió que si bien apoyará al resto de los municipios y al gobierno del estado para que tengan un mayor presupuesto y se aprueben el mayor número de proyectos, desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano vamos a impulsar obras que detonen el desarrollo de los municipios conurbados, en particular de Nacajuca y Centro, y del resto del país. Se trata de que impulsemos obras que detonen el desarrollo urbano de los municipios conurbados a la capital de Villahermosa, pero también que apoyemos al gobierno del estado gestionando mayores recursos que puedan ser invertidos en obras sociales en otras localidades, porque nuestro compromiso y trabajo es para beneficio de todos, puntualizó. Consideró que, con este mismo objetivo los integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano estamos trabajando con el resto de los gobiernos en el país para impulsar el desarrollo de las zonas metropolitanas, y aludió a la reciente reunión que sostuvo con la alcaldesa de Campeche, Ana Marta Escalante Castillo, que llegó a solicitar que a su municipio se le incorpore en el catálogo de zonas metropolitanas para que, en consecuencia, pueda tener acceso a recursos. Informó también que la comisión que preside ha estado trabajando y recibiendo los proyectos de los diferentes municipios y estados del país, y estamos escuchando y recibiendo sus propuestas que son sometidas a una evaluación para conocer su viabilidad y, en consecuencia, sean incorporados en el próximo presupuesto. De la misma manera, informó que como presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano me reuní con miembros de la Junta Directiva alcanzando acuerdos sobre el programa de trabajo del primer año de ejercicio de la 62 legislatura a fin de beneficiar a las zonas metropolitanas de México.